He oído desde los años 60, y va hacia arriba y hacia abajo, dependiendo del estado de la economía. Y esto vuelve al uso político de las restricciones medioambientales como razón para la crisis. Y esto vuelve al uso político de las restricciones medioambientales y cómo se utilizan a nivel político. Desde el punto de vista teórico, esto nos vuelve a la concepción de Ricardo y de Malthus. Y Marx ya señalaba que cuando Ricardo se enfrentaba a una crisis, su teoría no podía dar cuenta de esta crisis, ya que pensaba que el capital no genera crisis. Por eso tuvo que asistirse de la química orgánica para poder explicar este tipo de cosas. Detrás de esto subyace una actitud conceptual expandida a la que yo también me he adherido. Y esto se basa en una división cartesiana entre naturaleza y cultura, y humanidad y naturaleza. Si las pensamos como dos esferas separadas, nos podríamos preguntar cuál es la relación que hay entre una y otra. Y la pregunta interesante que surge tiene que ver con la causalidad. ¿Desde dónde, qué dirección toman estos cambios? ¿Desde la naturaleza al hombre, del hombre a la naturaleza? Pero desde el punto de vista marxista, lo quisiera abordar desde una mirada dialéctica. En los hechos no se pueden separar los dos. Y esto me lleva a sugerir que todos los programas económicos están guiados, no solo por lo económico en sí mismo, sino también por lo ecológico. Pero por el mismo token, todos los programas ecológicos no funcionan si no hay cambios en la propia sociedad. Desde un punto de vista dialéctico, lo que vemos es que el capital crea su propio ecosistema. Define cómo es su medio ambiente y elige, o define, de lo que se alimenta y lo que deja por fuera. Uno de los primeros objetivos, claro, está en un sistema capitalista, tiene que ver con el dinero, con el capital. Y si uno le dice a un ecologista o a los biólogos que tienen que observar lo que hace el dinero, se enojan un poco. Pero si uno viaja por el país, por ejemplo, al observar la flora y la fauna, nos podemos dar cuenta que en todo esto subyace el flujo de dinero. Y esto nos lleva a pensar que el ecosistema capitalista contrasta con otro tipo de sistemas que se han generado a lo largo de la historia y que se están generando hoy en día. Por ejemplo, no es verdad decir que los pueblos originarios no modifican su ambiente. Los humanos son como las hormigas u otro tipo de animales que modifican su entorno para vivir. Cuando los colonos llegaron a las costas de Nueva Inglaterra, entendían que la naturaleza era pura y abundante. Cuando, en realidad, lo que estaban encontrando fue un ambiente que había ido a través de 10.000 años de modificación de uso de los indígenas, particularmente el uso del fuego, que tiene un papel muy importante para jugar en establecer la biodiversidad. Sin embargo, el ambiente en el que se encontraron al llegar los colonos fue un entorno modificado durante 10.000 años por el uso de los recursos naturales que hacían los pueblos originarios, sobre todo por el uso del fuego, sobre todo por el uso del fuego, que tiene un rol fundamental en la biodiversidad. Lo que sucedió con los colonos es que establecieron un ecosistema alternativo. Ambos grupos estaban produciendo naturaleza, pero en los hechos producen distintas naturalezas. Y, desde el momento en que los poderes coloniajeron el ecosistema de las poblaciones indígenas, ellos, por supuesto, destruyeron el todo el estilo de las poblaciones indígenas. Y, desde el momento en que el poder lo tuvieron los colonos, lo que hicieron fue exterminar el entorno de los pueblos originarios y le sacaron su forma de vida. Recuerdo cuando visité la Amazonia del Ecuador, observé que las poblaciones de allí, los pueblos originarios de allí, quechua, se organizaban de manera particular. Y, a diferencia de ellos, entraba el capital de las compañías petroleras y establecían un ecosistema diferente. Y el ecosistema que genera el ecosistema que genera el capital tiene que ver con tratar todos los residuos como externalidades. Y todos los cursos de agua estaban totalmente contaminados y, en este sentido, se destruyó todo el ecosistema de estos pueblos. Ahora, por supuesto, Ecuador ha llevado muchas de las compañías capitalistas occidentales, pero tengo que decir que su propia compañía petroleras y los extractores chineses que han entrado no son mejor que Texaco y todo el resto. Y si bien Ecuador tiene una política de sacar todas las compañías occidentales de extracción de petróleo, le dieron la entrada a compañías chinas y no podemos pensar que sean mejores que Texaco o cualquier otra. Y es por eso que no creo que el control estatal de este tipo de recursos sea mejor que el de las compañías. Pero claro está que la extracción de petróleo es un concepto vital para el socialismo que hoy en día hay en Ecuador. Porque el socialismo moderno es esencialmente redistribuidor. Y si se quiere tener una política de redistribución, lo que hay que hacer es tener algo que redistribuir. Y en este sentido, el petróleo es importante. El gobierno entonces está comprometido con la propagación del ecosistema del capital aunque diga otra cosa o la constitución estipule algo diferente. O en su política se digan cosas distintas. Y este es un caso típico que no solo se observa en Ecuador sino también en Venezuela o Bolivia. Y tengo que decir que el esfuerzo de redistribución en el país ha tenido efectos en la baja de desigualdades. Entonces, esto vuelve a la cuestión que mencionaba al principio. ¿Qué tipo de política ambiental queremos no se puede divorciar del tipo de personas que queremos ser? Y creo que hay bastantes problemas en cómo se aborda este tipo de preguntas. Por ejemplo, en Ecuador se hace un énfasis en el concepto del buen vivir. En Ecuador se hace un énfasis en el concepto del buen vivir. Y claro está, tener autopistas o carreteras por las que manejar. Tener un shopping malls en donde comprar. Y también tener esas urbanizaciones cerradas, esa suerte de condominios. Y claro que tienen su derecho de tener el concepto que quieran del buen vivir. Y es interesante ver cómo el gobierno es bastante democrático con aceptar ese tipo de conceptos. Sin embargo, entre nosotros que pensamos que hay que construir una ciudad donde no sea necesario el uso de los autos. Y que deberíamos restringir los derechos de propiedad privada y tener derechos colectivos. Y que deberíamos maximizar el concepto de tratar el entorno, el medio ambiente como espacios comunes. Y que deberíamos gestionarlo a través de sociedades más comunitarias. Y si uno dice esto, muy pronto lo voy a decir. Lo van a describir, nos van a describir como un terrorista. Y, you know, some people have come and are in jail for saying those kinds of things in Ecuador. Incluso en Ecuador hay algunas personas que terminaron en la cárcel por tener este tipo de opinión. So, there are many major questions which don't really get properly addressed. And they get stuck with concepts which are meaningless. Entonces, hay preguntas principales que no se abordan de la manera correcta y lo que hacen es estancarse en determinadas cosas más pequeñas. Por ejemplo, todo el mundo hoy en día ama el concepto de la sostenibilidad. Sin embargo, creo que es un concepto que está totalmente vacío de significado. Big corporations use it and of course they're talking about the sustainability of big corporations. Las empresas usan este término y claro está que se refieren a la sustentabilidad de las propias empresas. Los políticos usan este término porque todo el mundo está a favor de la sustentabilidad. Si no, no los votarían. También tengo algunos reparos con el concepto del derecho a la naturaleza. Hay un mito que podemos dejar de ser antropomórficos por conceptualizar algo en términos de derechos de la naturaleza. Creo que es un mito el hecho de que podamos dejar de ser antropomórficos y proclamar los derechos de la naturaleza. Creo que el problema central es quién define esos derechos de la naturaleza. ¿Y quién es el vocero de la naturaleza? Y claro que distintos grupos se arrogan ese derecho de ser los voceros. Entonces, ¿por qué creerle a un grupo y al otro no? ¿Y cómo se asignan los derechos? El virus de la naturaleza, por ejemplo, tiene derecho a matarte a vos y a vos. Y yo tengo el derecho de exterminar este virus antes de que me mate a mí. Entonces, cuando nos referimos a los derechos de la naturaleza, ¿acaso quiere decir que no tenemos el derecho de erradicar la viruela, por ejemplo? En realidad, hay este tipo de imaginario de que de alguna manera tenemos esta relación muy confortable, maravillosa, harmoniosa con el mundo natural. Hay una suerte de imaginario colectivo de tener una relación totalmente armónica con la naturaleza. Cuando, en realidad, muchos de ustedes que han pasado algún tiempo haciendo agricultura saben que es una guerra civil. Pero creo que esta relación armoniosa con la naturaleza, cualquiera de ustedes que haya estado en producción agrícola, saben que se trata de una guerra civil. Todo lo que plantas es una fuente de comida para todo lo demás. Cada cosa que se planta es fuente de alimento para otros organismos. Y hay que tomar decisiones que no son muy simpáticas. Tengo una gran... ...cualquier roja de okra, ¿sabes? Okra, sí, planta. En Argentina. Y estaban hermosas. hermosas. Y luego, una noche, algo se veía mal, y la próxima mañana, todas las hojas se han ido porque... hormigas. Entonces, tenía una planta particular en Argentina, y de un día estaban preciosas, frondosas, y de un día para otra las hormigas se lo comieron todo. Y quieren que sea amigable con las hormigas. Y creo que actúe de la peor manera sustentable ambientalmente, porque conseguí el veneno más potente de todos y se lo eché al nido de las hormigas. Y estoy seguro que violé el derecho de las hormigas. Y así, creo que, de nuevo, es una frase bonita, y respeto algunas de las emociones detrás de la frase, pero es una frase vacía. Me parece una frase muy linda, y en los hechos respeto el sentimiento que hay por debajo de esta frase, pero creo que es una frase totalmente vacía. Entonces, quisiera traer la pregunta sobre cómo generar un ecosistema alternativo al ecosistema imperante hoy en día. Tenemos cerca de ocho mil millones de personas en la Tierra. ¿Acaso habría comida suficiente para todas estas personas sin la industria agrícola? Y creo que me tengo que responder que probablemente no, no haya comida suficiente. Entonces, una de las grandes preguntas sería no abolir una agricultura industrializada, sino buscar maneras de reducir muchas de las externas negativas que vienen de esa forma de agricultura. Entonces, creo que la gran pregunta aquí, o la gran cuestión aquí, es no abolir la industria de la agricultura, sino tratar de reducir las externalidades, todos los impactos negativos que trae consigo. Creo que la cuestión del uso de agua, que estábamos hablando de otra área de consideraciones muy conflicantes. Creo que el uso del agua al que se refería la compañera aquí es otra de las áreas principales de conflicto. Por un lado, me parece que, desde el tipo de legislación que es posible, que el uso del agua en general para disminuir de elementos toxicos y así, debería ser absolutamente aburrido. Así que eso sería claro. Creo que, por un lado, dentro de la normativa posible que se pueda hacer, el uso, por ejemplo, para erradicar los tóxicos, el uso de los tóxicos debería estar totalmente prohibido. Sin embargo, creo que si buscamos el agua para que tenga uso de agua potable o también uso a nivel industrial, en algún momento, algún conflicto entre estos dos usos va a surgir. En ciertas circunstancias, por supuesto, encontramos ciertos usos de tierra que son, en realidad, intensivos de agua en la forma en que funcionan. Sabemos que hay algunos procesos que hacen un uso intensivo del agua. Las plantas eucalyptus, creo que son famosas por eso. Creo que la plantación de eucalyptus es muy famosa porque exige un uso intensivo del agua. Again, I think, one can think of forest management practices, which would mean that the need we have for some degree of utilization of the land for producing timber and allowing timber industries to flourish. La práctica de manejo forestal, por ejemplo, es necesaria la tierra esta para producir los insumos de la industria maderera. Y creo que la negociación en los distintos usos del agua, por ejemplo, tendría que tener como base una negociación razonable entre los dos aspectos. Pero creo que el principal problema del ecosistema del capital es que está orientado por la circulación del dinero. Y ese sistema monetario, tal como lo planteaba Marx, dice que el dinero es el que destruye la sociedad. A tal punto que es el propio dinero el que se convierte en la comunidad. El vínculo con el resto del mundo se establece siempre a través del flujo de dinero. Nunca vamos a poder llegar a tener negociaciones razonables siempre que en medio esté todo este flujo de dinero. Un punto crucial en el mundo contemporáneo es que hay mucho capital excedente y no se sabe qué hacer con este capital. Y justamente ayer hablaba que todo este dinero excedente se está invirtiendo cada vez más en el sector inmobiliario, como todos podemos apreciar en la zona. Que justamente se trata de un uso importantísimo, un mal uso de estos recursos simplemente en búsqueda de una ganancia sin tener en cuenta sin tener en cuenta el grueso, el beneficio del grueso de la población. Pero esto no es lo único en lo que el capital se ve inmiscuido. Hay una literatura extensiva que se presenta ahora que se presenta que el capital se presenta en lo que se llama un desecho de tierra. También hay muchos libros escritos sobre el tema del acaparamiento de tierras, la nueva área del capital. Que se trata de tener el control sobre la tierra, sobre los recursos en él, que hay en ella y tenerlos bajo el control del monopolio de turno. Y no solamente son los grandes monopolios, las empresas monopólicas, sino que también hay determinados fondos soberanos, por ejemplo, de Arabia Saudita, que están acaparando toda esta tierra, en África principalmente, pero también aquí en América Latina. Ahora, en order for this to happen, we have not simply the dispoliation of the land and the degradation of the land, but we also are looking at a situation of evictions from the land. Y no solo estamos viendo esta apropiación o el acaparamiento de la tierra, sino que también estamos viendo que se saca la gente que vive en esa tierra. Por una variedad de razones, no tengo tiempo para entrar en esto. El capital es más inclinado a intentar acumularse por deshidratación, que es acumularse por hacer cosas. No tengo tiempo para entrar en esto, pero el capital es más útil obteniendo cosas por acumulación, por desposesión, y no por acumulación de hacer cosas. Y lo que eso hace, a través del sistema financiero, es crear tremenda presión en la tierra y en todas las recursos dentro. Y lo que genera el sistema financiero es traer presión sobre la tierra y los recursos que hay en ella. Ahora, una de las principales razones por la que soy un anticapitalista es porque creo que hemos llegado a un punto en el que la creatividad que el capitalismo se deslizó en el mundo desde el siglo XVIII a continuación está efectivamente en un final. Una de las principales razones por la que soy anticapitalista es porque llegamos a un punto en el que la creatividad, aquella que comenzó en el siglo XVIII, está llegando a un final. Creo que es sintomático que las condiciones de crisis que han previsto en los últimos 10 años han producido no nuevo pensamiento en todo. Creo que es sintomático el hecho que en los últimos 10 años las condiciones de la crisis no creó ningún pensamiento nuevo o alternativa nueva. Por ejemplo, si pensamos en la década del 70 se creó el neoliberalismo, es un sistema que no me gusta pero hubo algo nuevo que se creó. En los 1930s, por supuesto, produjo el Keynesismo y el Estado Intervencionista. En la década del 30 surgió el sistema de Keynes y también el intervencionismo del Estado. Pero hoy en día el capital no tiene idea de qué hacer. Y hay una razón importante para esto, que es que la clase capitalista, el top 1%, está haciendo extremadamente bien, pero el capital en general está haciendo bastante mal. Y hay una razón importante para esto. Los capitalistas, que son el 1% del mundo, les está yendo muy bien, pero al capital no le está yendo tan bien. En otras palabras, se han utilizado la crisis para consolidar su pobreza y poder y para disminuir sus responsabilidades para el resto del mundo. Utilizan la crisis para asentarse mejor en su poder y para disminuir las responsabilidades para con el resto. Y a la vez intentan preservar su riqueza, acaparando toda la tierra y los recursos. Y es muy probable que vivamos bajo el mandato de una oligarquía de los bancos centrales. Y la verdad es que no les interesan mucho los temas, los problemas medioambientales. Excepto en el propio barrio donde tienen su mansión. Ahí la verdad es que el ambiente va a ser precioso. Así que, según esta configuración, me parece que es hora de que los movimientos masivos se unan. de que se unen, se unan e intenten dejar de lado todos los preconceptos ideológicos y encontrar un camino que sea la alternativa al modelo que estamos viviendo. De la misma manera que el capital no le interesa si mata personas, por ejemplo, en un trabajo, tampoco le interesa si destruye el medioambiente. Y no puede hacerlo porque el sistema financiero es un sistema amoral de evaluación. Y creo que el sentimiento que prevalece en los movimientos medioambientales es uno donde la moral que subyace es totalmente absurda. Y creo que, justamente, esta es una de las cosas que considero bastante interesantes. Y creo que, justamente, esta es una de las cosas que considero bastante interesantes.